Siguiendo con las actividades académicas del cuerpo médico tenemos la participación del servicio de arqueología en esta ocasión nos va a presentar la doctora Elisa Campano un tema muy de actualidad con la moderación del doctor Raúl Reyes a quien dejo en la palabra Buenos días con todos Gracias por la invitación Gracias a la doctora Campano por hacerse cargo del tema Bueno, estamos como dijo la doctora Espinoza en una situación complicada donde nos ha obligado y nos seguirá obligando a realizar nuevas tecnologías innovaciones con los pacientes Nosotros en el INCOR hemos tenido la oportunidad el año pasado de apoyar a los pacientes que estaban hospitalizados en la OSI COVID con apoyo en cuidados intensivos y manejar la sedación De eso hemos aprendido bastante y uno de los líderes o lideresa en este caso es la doctora Campano que nos hará una presentación de un tema muy ligado a esto Con usted la doctora Campano Gracias Muy buenos días con todos Gracias por la presencia El tema como mencionaron es actualización ya a un año del manejo de analgo sedación en ventilación mecánica por COVID-19 Hay múltiples, mucha información felizmente de acceso libre que nos da respuesta a muchas interrogantes que hemos tenido que hemos comenzado a aprender y nos enfocamos o damos cuenta que las mismas situaciones que hemos vivido nosotros que estamos aprendiendo pues lo pasaron en todo el mundo El COVID a nivel mundial representó una situación sin precedente de un número muy alto de pacientes que requerían cama en UCI para ventilación mecánica prolongada por el diagnóstico de un distrés respiratorio severo Ya por este de manera clásica el distrés respiratorio severo tenía indicación una de los pocos diagnósticos con indicación de sedación profunda y de relajantes neuromusculares Ya Aunado a esto, al número de casos manejo intensivo muy demandante de la ventilación y drogas muy elevadas en dosis y drogas que generalmente no se usaba de rutina en la unidad de cuidados intensivos pues la carga laboral El déficit de personal ya no es una enfermera a un paciente sino una enfermera quizás a tres, cuatro pacientes El cansancio, agotamiento físico, estrés psicológico por el uso de protección personal ¿Qué llevó? Llevó a desafiar a no llevar las pautas guiadas por evidencia del PADIS ¿No? El consenso del 2019 del manejo de dolor, agitación, delirio e inmovilidad pues fue desafiada Si, caímos en la tentación de seguir manteniendo una sedación profunda cuando quizás ya no era indicada una sedación profunda ¿No? Por el temor el riesgo de la auto-extubación el riesgo a contagiarnos ¿Verdad? Las evaluaciones dinámicas de analgesis, sedación cada dos horas, cada hora la interrupción diaria de la sedación pues fue interrumpida ¿No? Y se entiende Esto pasó a nivel mundial Entonces lo que llevamos fue a una sedación profunda y perpetuamos una sedación cuando quizás ya no estaba indicada Todo esto Número de casos prolongados Indicación de sedación Relajantes neuromusculares Perpetuación de una sedación profunda pues llevó a un aumento de las dosis de los medicamentos por tolerancia, taquifilaxia el delirio que llevaba muchas veces al fracaso del destete de ventilación mecánica y persistir en sedación profunda Todo esto llevó a este fármaco de sedación y esto en realidad es el reflejo o el espejo de lo que se vivió en la primera ola a nivel mundial y esperamos que no se repita en la segunda ola Ahora, cuando uno lee todos los artículos menciona, ¿no? Todavía en este año es muy difícil que estamos viviendo del COVID-19 tener estudios que hayan comparado alguno de los medicamentos para pseudoanalgesia ya se ven sodiazepinas que también inhalatorios analgésicos opioides no opioides que sea mejor uno sobre el otro para el manejo del COVID-19 No hay Tampoco hay ningún estudio que demuestre que tener un distrés respiratorio por COVID-19 demanda mayores dosis de fármacos sedantes frente a un distrés respiratorio que no sea por COVID-19 Otra idea que dan los expertos ¿no? No es que el manejo del distrés respiratorio asociado a COVID-19 sea más difícil a excepción de lo adicional que vino con el distrés respiratorio por COVID-19 que quizás sea la trombosis no es diferente a un distrés respiratorio que no sea causado por esta etiología pero sí el volumen masivo el riesgo de contaminación el temor de contagiarnos y la gran carga de trabajo lo hizo una situación exigente y difícil Pues bien durante todo el primer año para la mayoría de médicos instituciones la estrategia fue simplemente seguir las pautas o políticas locales de cada institución nosotros en el INCOR tratamos de adaptar nuestro guía o manejo de sedación que teníamos para pacientes que no eran del tipo de distrés respiratorio para COVID tratamos de acoplar a ese tipo de pacientes nuestra nuestras pautas ¿no? Ahora con el tiempo tomamos decisiones basadas en la disponibilidad de medicamentos y también de las experiencias que uno iba ganando con el manejo de los pacientes pues bien durante todo el año que ha pasado hay múltiples informes que mencionan o dan hincapié en el manejo de la sedo analgesia ¿no? y valoran que debe haber siempre pautas que si bien son entendibles todo lo que hemos pasado el temor sobre todo la falta de personas pues dan pautas que deben ser ajustables al tiempo y a la mecánica respiratoria no puede desligarse el manejo de la sedo analgesia con el manejo de la ventilación mecánica ¿y cuáles son dentro de esto las pautas más importantes que se consideran? pues bien regresar a este concepto ¿no? el nivel de sedación más ligero posible a medida que mejore la mecánica respiratoria en evaluación conjunta de la mecánica respiratoria de los parámetros ventilatorios ¿no? no perpetuar la sedación profunda y esto sí es reconocido como se lo se lo dio en el 2019 el PADIS ¿no? la sedación lo más ligera que se pueda otra pauta y también que tenemos que reforzar y reconocer que hemos caído nosotros no de manera adecuada es esta ¿no? optimizar la analgesia antes de considerar otros agentes sedantes no analgésicos nosotros usualmente por nuestro tipo de pacientes manejábamos los más cardioestables ¿verdad? que es el benzodiazepinas y opioides y cuando no se lograba el objetivo de la sedación tratábamos de colgar el propofor pues no está mal ¿no? primero se debió optimizar la analgesia con otros fármacos que dieran analgesia dentro de los cuales está la ketamina ¿ya? otros analgésicos como el tramador o opioideos como el metamison otras consideraciones a pautas que debemos tener cuando manejamos la sedoanalgesia es y ya conocido y remarcamos siempre es usar bolos intermitentes con antelación a cualquier procedimiento potencialmente doloroso ¿por qué? porque nos va a evitar la temida asincrón ventilatoria muchas veces el tener asincronía ventilatoria nos lleva a retroceder todo lo que se había ganado en el despete de la ventilación incluso colocamos relajantes neuromusculares y bueno todos nuestros pacientitos puesto que reconocemos que van a estar en ventilación prolongada van a desarrollar delirio tienen muchos factores para desarrollar delirio la sedación profunda a veces en sobresedación que causa par supression que está relacionado con el delirio el uso de las benzodiazepinas los corticoides el mismo hecho de estar en la UCI antecedentes hipertensión arterial pues nos dice que la mayoría de nuestros pacientes o al final todos desarrollarían delirio entonces nos vamos a anticipar al delirio lo que habitualmente no se hacía lo que estamos haciendo nos anticipamos para el planeamiento de una estubación que no falle ¿verdad? entonces hemos dicho que nuestro objetivo principal o una de las pautas principales es llevar a una sedación lo más superficial posible entonces debemos aprender a valorar que es un adecuado plano de sedación cuando semos relajantes neuromusculares tendremos que valorarlo siempre el grado de sedación con el bíceps ¿ya? el índice biespectral cuando uno revisa la literatura menciona que sí es una herramienta muy importante que evita la sobresedación y la seguridad de que estoy dando un plano adecuado de sedación cuando estoy con relajante neuromuscular y evitar todos los daños que se puede producir si no estuviera en una sedación adecuada pero la gran demanda de pacientes mencionan los doctores que ha sido muy difícil que los pacientes que quedan relajante neuromuscular todos tengan monitoreo de bies es difícil ¿ya? entonces por eso se trata siempre de retirar lo más pronto posible el relajante neuromuscular para así poder evaluar con la escala de RAS muy bien entonces debemos reconocer que una sedación profunda es un RAS menos 4 que consiste que no responde a la llamada pero al estímulo físico o doloroso que es una frotación sobre la región externa el paciente va a tener movimiento o apertura ocular eso es una sedación profunda cuando yo tengo un paciente sin relajante neuromuscular y yo le produzco estímulo doloroso y no se mueve pues yo diré que estoy sobre sedación y tendré que llegar a un objetivo que debe ser sedación profunda cuando lo requiere a sedación leve que consiste en un RAS menos 2 que despierta brevemente a la llamada con seguimiento de la mirada pero de duración de menos de 10 segundos ahora es importante manejar esta escala de RAS también porque nos da también la descripción de lo denominado como agitación o delirio lo normalmente a veces un RAS más uno el paciente está ansioso pero sin movimientos agresivos y aquí simplemente el manejo sería dolor y hablar orientar al paciente mientras que un paciente combativo muy agitado pues ya es un peligro para el paciente y ahí tendríamos que evitarlo y cómo lo vamos a hacer con lo que hemos mencionado que es prevenir el desarrollo de delirio hemos dicho que debemos priorizar el manejo de la analgesia sobre la sedación entonces nosotros debemos saber valorar el dolor igual es muy difícil valorar el dolor cuando estamos usando relajantes neuromusculares porque el paciente no va a tener expresiones faciales ni va a tener movimientos en sus extremidades ¿verdad? ni va a toser porque estamos con relajantes neuromusculares lo que sí recordamos es esto que cada vez que usemos o hagamos un procedimiento con potencialidad de producir dolor pues hemos dicho que debemos dar bolos intermitentes antes de que esto se produzca siempre y especialmente cuando estemos usando relajantes neuromusculares ¿ya? ahora si el paciente ya no está con relajantes neuromusculares pues usaré la escala del BPS en donde más de 5 puntos daré una analgesia y en el caso de que el paciente pueda expresarse pues debo preguntar debo preguntar ¿tiene dolor? si es moderado o severo muchas veces asumimos que tiene dolor por la cara por la agitación pero cuando uno les pregunta no tienen dolor entonces es importante preguntar cuando el paciente puede expresarse de lo que siente ¿muy bien? entonces cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos bueno en nuestra UCI es porque está con un distrés respiratorio severo las técnicas que vamos a usar o las indicaciones de tratamiento una es sedación profunda que ya hemos mencionado que va a ser un RAS-4 o un BIS entre 40 y 60 también voy a tener que usar relajante neuromuscular en su inicio será en infusión y si fuera necesario después de las 48 horas solamente en bolos y bueno la pronación que ha mejorado o se ha notado que mejora en el manejo de estos pacientes nosotros habitualmente hemos estado usando como mencioné por ser cardioestable el fentanilo y el migazolam como dosis máxima de 5 microgramos kilo hora para el fentanilo y para el migazolam de 0,24 miligramos kilo hora ¿ya? cuando nosotros no lograbamos mantener una sedación profunda ya a pesar de estar en estas dosis lo que habitualmente hacíamos era añadir un propósito una infusión de propósito pues no ahora ya hemos entendido y revisando que lo que deberíamos añadir primero debería ser una droga que potencie mi analgesia no necesaria bueno en este caso nosotros tenemos ketamina lo están usando ha sido una droga que se ha valorizado en este tiempo del COVID porque tiene muchas bondades y definitivamente ha desafiado también las pautas que daba el consenso del PADIS del 2019 en el consenso del PADIS la ketamina solo podía ser usada hasta una dosis de 0.2 miligramos por kilo hora pues ahora con todas las revisiones que han hecho se puede lograr la infusión de ketamina desde una dosis de 0.04 hasta 1.2 miligramos kilo hora esta dosis se aumentará de 0.03 miligramos kilo hora cada 15 minutos ya habitualmente algunos reportes reportan que llegar a 1.2 miligramos kilo hora como droga coadyuvante para una sedación profunda es suficiente pero algunos reportan también que puede lograrse una sedación profunda hasta una dosis de 5 miligramos kilo hora ya otras drogas que podríamos usar para la analgesia o coadyuvante de la analgésica podría ser otro opioide la verdad nosotros no contamos con muchos tipos de opioides como en otros sitios en otros sitios cuentan con la metadona hidromorfona y este y otros no buprenorfina etcétera pero si contamos entre comillas con el tramadol el tramadol tiene acción muy similar a la hidromorfina porque este inhibe la recaptación de la noradrenalina y tiene manejo para el dolor neuropático entonces podría ser una opción si es que no contamos con ketamina hemos superado la dosis máxima de fentanilo de 5 microgramos pues lo podemos usar también como una alternativa después de haber optimizado toda la dosis de analgesia pues podremos iniciar y no logramos nuestro objetivo de sedación profunda que es un RAS-4 si estoy siempre relajante neuromuscular pues recién intentaré añadir el Propofor ¿no? nunca en bolo se dan cuenta que acá nunca hay bolo lo que hay es dosis en infusión de manera lenta 0.3 miligramos por kilo hora y esta se aumentará cada 10 minutos hasta lograr el objetivo como mencionamos siempre ¿no? para cualquier estímulo que vaya a producir dolor pues aplicaré mi analgesia preventiva y no solo ahora analgesia sino también analgoceración si estoy recibiendo fentanilo midazolam ketamina pues a este paciente antes de movilizarlo le daré un bolo de fentanilo midazolam y ketamina la dosis mínima ¿no? para fentanilo será un microgramo kilo para midazolar 0.04 o mejor dicho 0.1 miligramos por kilo y de la ketamina igual ¿no? 0.5 miligramos por kilo ahora hemos mencionado que el relajante neuromuscular está indicado cuando tenemos distrés respiratorio severo ayuda mejora la confianza entonces lo que se usa es una ingestión de relajante neuromuscular por lo menos las primeras 48 horas esto es lo ideal primeras 48 horas la realidad y también que está reportado en los artículos que he mencionado al comienzo es muy difícil mantenerlo solo durante las primeras 48 horas después vamos a mantener la infusión de relajante neuromuscular en la pronación si bien es cierto que hay artículos que dicen que la pronación solo puede ser llevada sin relajante neuromuscular los expertos los expertos recomiendan mantener la infusión de relajante neuromuscular durante toda la pronación bien ahora debo mantener infusión de relajante neuromuscular cuando haya alto nivel de esfuerzo inspiratorio o impulso respiratorio ya esto es frecuente sobre todo en los pacientes jóvenes ya y antes de que siga con su esfuerzo inspiratorio que uno entre comillas erróneamente podría decir que está mejorando que ya tiene estímulo respiratorio y el estete pues no esto al contrario me va a producir mayor daño pulmonar autolesión pulmonar cuando yo completo las 48 horas ya salí de la pronación y este voy a intentar el interrupción de la infusión de relajante neuromuscular ya pero siempre voy a valorar los parámetros ventilatorios mecánicos ¿no? valoraré también las gasometrías si no considero que es pues continúo mi infusión y revaluaré cada 24 horas si los parámetros ventilatorios me permiten el retiro ya no estoy en pronación pues retiro el relajante neuromuscular y solo daré bolos si en algún momento hubiera una sincronía con el ventilador ¿no? en caso de que se requiera más de 3 dosis en menos de 2 horas pues reiniciaré la infusión continua ¿no? ¿ya? bueno los medicamentos que usamos acá el más habitual es el becuronio es la droga de elección después del atracurio que en estos países lo consideran como la droga de primera elección después viene el becuronio y posteriormente el becuronio el cisatracurio que es mucho más este bondadoso de eliminación más rápida resulta muy caro para cualquier economía muy bien cuando ya el paciente terminó el distrés severo ya no estoy en un distrés severo ya estoy en posición supina ya no tengo relajantes neuromusculares el paciente me toleró tiene sincronía con el ventilador mecánico sin relajantes neuromusculares pues evalúo otros criterios ventilatoriamente ya está con un FIO2 menos de 50 su PIP es menos de 10 mi saturación es mayor que 92 mi APO2 es más de 65 y hemodinámicamente está estable incluso se considera estable cuando estoy con un vasopresor a una dosis menos de 10 microgramos por minuto pues yo lo llevaré a una sedación moderada voy a superficializar voy a aligerar mi sedación entonces una de las técnicas habituales es hacer una sedación secuencial lo que estaba usando es el fentanilo y midazolam retiraré el midazolam lo suspendo e inicio el propofol el propofol lo bueno es que tiene un inicio rápido y una recuperación también rápida y eliminamos el midazolam que tiene una vida media más larga por una vida media más corta como lo mencionamos nunca en bolos solo en dosis lentas de 0.3 miligramos por kilo por hora esto que demanda que mi paz que el personal de salud esté ahí presente y es lo que se trata de este regresar de las pautas se entiende que muchas veces se mantenga la sedación pero se ha demostrado que lleva mucho tiempo al fracaso a reinfecciones más tiempo en UCI y hospitalización muy bien ahora todo paciente que recibe propofol miren incluso en todos los artículos que menciona recomienda hacer dosajes triglicéridos creatín quimnaza y lipasa por lo menos cada 48 horas generalmente los triglicéridos si suben más de 500 pues reduciré la dosis del propofol y se suspenderá si los triglicéridos es más de menos en caso del COVID-19 se ha evidenciado que existe un síndrome secundario similar a la linfostiocitosis hemapagocita si es raro pero que significa que va a ser mucho más rápido la hipergliceridemia con riesgo a pancreatitis entonces más aún debo hacer este chequeo cada 48 horas la incidencia de una pancreatitis no es muy alta es de 1.9% pero es la recomendación que ellos dan ahora por experiencia que hemos tenido a veces nos es muy difícil cada 48 horas pedir dosaje de triglicéridos pero lo que hemos optado quizás cuando lo usamos y como ya estamos saliendo de sedación a una sedación moderada las dosis son mucho más bajas ahora otro de los riesgos que se mencionan con el uso de propofol es el síndrome de infusión de propofol con una mortalidad bueno acá es del 1881 uno nos menciona el 52% y una incidencia del 1.1% caracterizada por acidosis metabólica con añonga aumentado falla cardíaca rápidamente progresiva arritmia sartomielisi hipercalemia e hipertriliceridemia ya entonces esto es el temor por lo que siempre se intenta hacer este el control de los triglicéridos cada 48 horas este síndrome de infusión de propofol en qué pacientes se presenta más en los pacientes críticos que están con catecolaminas que están usando corticoides por shock ahora pacientes que están con lesión cerebral malnutrición crónica ya entonces este el reparo que vamos a tener es que nunca o por lo menos no tratar de usar dosis que superen los 4 miligramos kilo hora muy bien hemos retirado entonces el mirazolán y nos hemos quedado con fentanilo y propofol ahora nosotros ha habido disponibilidad por cierto tiempo de la dexmedetomidina no se mandaba a comprar al familiar y si nosotros buscábamos acelerar el retiro de los fármacos que más producen delirio que en este caso o abstinencia en este caso es el fentanilo pues aparte de retirar el mirazolán y pasar la propofol pues retiraríamos el fentanilo y nos quedaríamos con la dexmedetomidina en caso no tuviéramos dexmedetomidina usaremos ketamina ya que es de uso cuando la dexmedetomidina no está permitida sobre todo en ancianitos con falla renal donde ya tienen problemas de bradicardia igual nosotros llegaremos y superficializaremos cada vez reduciendo las dosis de acuerdo a los parámetros ventilatorios o la mecánica ventilatoria que se tenga y de la gasometría no es cierto el propofol cada 30 minutos se retirará 0 y el fentanilo 0.5 lo que al final es retirar el propofol y quedamos si es que estamos usando dexmedetomidina quedamos con dexmedetomidina o ketamina pero va a haber casos en que yo no pueda reemplazar el propofol por este mejor dicho el midazolam por propofol sobre todo en nuestro tipo de pacientes cardíacos aquellos que tengan falla cardíaca arritmias hipercalemia pacientes que estén con fiebre miren son los pacientes que no debería estar recomendado por el riesgo del síndrome de perfusión de propofol no deberíamos colocar lo hacemos si gracias a Dios no hemos tenido presencia de este síndrome pero bueno es una decisión que se toma también en el momento a veces no hay midazolam no tenemos otra alternativa en caso de que yo tenga fentanilo y midazolam para ir aligerando la sedación de profundo por ejemplo de 5 a 0.24 iré retirando lentamente cada dos horas pequeñas dosis de fentanilo y midazolam hasta lograr el objetivo deseado ¿no? un ras menos 2 de a muy bien ahora cuando ya estoy este el paciente está con parámetros ventilatorios adecuados ya hay posibilidad de retirar la sedación el paciente puede estar en destete de ventilación sin sedación entonces ¿cómo es lo que yo tengo que hacer? si yo estoy recibiendo solo fentanilo y midazolam pues he sabido que si pasa más de 5 días que es el caso de todos nuestros pacientes reemplazaré el midazolam por diazepam o lorazepam lamentablemente nosotros no contamos con lorazepam hemos tratado de conseguir en la parte privada no contamos con lorazepam y se tendría que manejar con diazepam ¿ya? y otra de las formas que se puede hacer es reemplazar el fentanilo por la morfina y hacer un retiro progresivo del narcotismo eso es cuando usamos fentanilo y midazolam ahora cada vez que yo el paciente lo estoy superficializando y llego a un ras menos 2 en el que el paciente responde a mi voz a mi llamado yo debiera valorar la presencia del delirio y esto se hace bajo la escala del UCAM ¿no? es hablar al paciente el paciente vamos a ver si obedece órdenes si está orientado y bueno son varias preguntas que deberíamos evaluar dice que toma 5 minutos la verdad una vez intenté hacerlo y no no me tomó 5 minutos ni siquiera la pude terminar pero debe ser experiencia ¿no? ¿ya? esta valoración del delirio debe ser cada 24 horas con un ras menos 2 cuando ya mi paciente esté en un ras menos 2 yo debo hacer todas las medidas no farmacológicas para evitar la presencia o optimizar que no se forme el delirio ¿no? ¿ya? nosotros hemos dicho que estos pacientitos tienen de todo para hacer el delirio reciben benzodiazepinas corticoides mucho tiempo en ventilación y además el COVID-19 produce una lesión cerebral aguda relacionado a la hipopsia a la inflamación severa sistémica a la endotelitis y además una inflamación local a nivel del hipocampo sobre todo con ingreso por los nervios olfatorios me va a llevar a una alteración cognitiva y pues al delirio por sí mismo del COVID-19 ¿ya? de las medidas no farmacológicas que es muy importante la principal es fomentar la comunicación y reorientación del paciente repetidamente enfermería todo el personal debe hablar comunicarse una y otra vez quizás la misma oración para que el paciente se vaya conectando otra de las pautas es la higiene del sueño ¿no? no hacer ruido en la noche ni tampoco tener las luces encendidas y lo que se aconseja es la movilización temprana miren desde el RAS menos 2 ya debe haber una movilización temprana ejercicio y rehabilitación esto acorta el tiempo en estancia en la UCI y además nos trata o mejora la presencia de delirio anteriormente en el PADIS del 2019 el consenso del PADIS del 2019 se decía que no se recomendaba el uso rutinario de antipsicóticos para la prevención del delirio en la UCI ahora esto ha cambiado las recomendaciones que dan es dar dosis programadas anticipadas para facilitar el manejo de la agitación y o disturbación planificada ¿ya? entonces cuando yo mi paciente veo que está yendo bien está con un ADA adecuado optimizándose PAFI más de 200 MITIV bajo de 10 me voy a anticipar que en unos dos o tres días yo mi paciente ya no debería tener el ventilador mecánico si es que se puede o por lo menos ya no tener ninguna sedación ¿ya? ¿qué drogas se aconseja? aparte del manejo de dolor que ya hemos dicho que es indiscutible el manejo de dolor la analgesia siempre debe estar priorizada lo debemos dar con la desmedetomidina muchas veces que hemos dicho que es cero analgésico con la ketamina con el tramadol y muchas veces con la morfina ¿ya? de los antipsicóticos el más común es el aloperidol y se puede dar en dosis de 1 a 5 miligramos en novenosa cada 6 horas por lo menos 3 días es mi forma de anticipar ¿ya? puedo dar que te opina en un inicio nosotros hemos sido muy temerosos y las recomendaciones eran 50 a 100 miligramos cada 12 horas ahora cuando uno revisa pueden encontrar incluso hasta 800 miligramos por día repartidos entre 6 a 12 horas ¿ya? la risperidona también puede ser manejada como antipsicótico y esta droga tiene efecto sobre el delirio hipoactivo es una de las pocas drogas que tiene efecto aparte del delirio hiperactivo también actúa sobre el delirio hipoactivo ¿ya? con una dosis máxima de 6 miligramos por día repartidas en 2 a 4 tomas cuando yo tengo una crisis aguda de delirio el paciente está agitado combativo ¿ya? pelea con el ventilador pues el ideal el fármaco que se usa de elección es el alopevidor actúa rápido y la dosis es 2 miligramos en novenoso y repetir cada 5 minutos hasta controlar el episodio en caso no se lograra controlar con el alopevidor pues usaré y repetiré la dosis luego de 5 minutos si yo no puedo usar ningún antipsicótico como el alopevidor que se opina porque tengo enfermedad de Parkinson el cúter prolongado en el electrocardiograma bradicardia feocromocitoma usaré el oracepam 0.5 miligramos ya sea vía oral o intramuscular o endovenosa hasta 2 miligramos lamentablemente el oracepam no hemos conseguido ya casi más de 8 meses en esta ciudad ahora hablaré un poco de las bondades de la dexmedetomidina ya la dexmedetomidina es ansiolítico sedante y analgésico con un tiempo de vida medio de 2 a 2.5 horas ya inicia su acción a los 15 minutos y alcanza la meseta a la hora de la infusión entonces hemos dicho que si yo estoy con propofol y fentanilo y quiero avanzar un paso más pues retiraré el fentanilo una vez que ya haya comenzado la dexmedetomidina por más de una hora a dos horas ¿no? y lo haré lentamente ahora anteriormente esta droga en el consenso del PADIS del 2019 solo tenía esta indicación en aquellos en que la agitación retrasa la extubación o desvinculación de la ventilación mecánica es decir esperábamos a que hubiera agitación y después poníamos la dexmedetomidina ahora no ahora nos anticipamos ¿ya? apenas estemos superficializando la sedación estamos usando dexmedetomidina no es recomendable usar la dexmedetomidina cuando estoy en una sedación profunda o moderada ¿ya? ¿por qué? porque más de 5 a 7 días se ha demostrado que tiene también síndrome de abstinencia ¿ya? estaríamos desperdiciando una droga excelente que nos ayuda para la extubación y que no se fracase en la extubación bolos de la dexmedetomidina pues no están recomendados se puede dar pero no están recomendados y las dosis pueden llegar hasta 1.4 microgramos kiloha esto también ¿no? lo máximo igual que se permite es 1.4 microgramos algunos reportan que ya con 0.8 microgramos kiloha ya vamos a tener efectos colaterales náuseas vómitos bradicatoria severa quizás poco controlada y bueno una de las drogas que se ha mencionado en varios de los artículos es las bondades que hemos reconocido en la ketamina ante el déficit de todas las drogas que ha habido bueno la ketamina se usó como una herramienta porque tiene muchos factores no solo es sedante que actúa a nivel del NMDA sino que tiene efecto ploide tan igual o similar que la morfina sin deprimir la vía respiratoria puede ser usado como monoterapia al igual que la dexmedetomidina en aquellos que necesitan sedación leve y analgésica cuando yo quiero tener ketamina para sedación leve la dosis máxima permitida habitual es hasta un miligramo kilohora ya algunos mencionan que puede llegar hasta 2.5 miligramos sin aumento significativo de efectos adveros por último las conclusiones que uno podría llegar de lo que se ha encontrado o las valoraciones que han hecho las personas de los artículos valorando lo que es la pseudo analgesia en este tiempo que hemos estado manejando estos pacientes es que cada uno va a tomar decisiones de acuerdo a la disponibilidad de medicamentos lamentablemente no es lo ideal pero es lo que hay dos que el nivel de sedación debe ser lo más ligero posible siempre acompañado de la gasometría y el monitoreo de la ventilación mecánica optimizar la analgesia por favor antes de cualquier sedante usar bolos intermitentes con antelación de procedimientos dolorosos esto ha sido una práctica que hemos decidido desde un inicio y que lamentablemente a pesar de conversar o practicar con enfermería que son las que están con el paciente muchas veces son obviables ¿ya? y bueno lo que hemos aprendido ahora es anticiparnos al debil totalmente en contra de lo que nos decía la guía de consenso del 2019 pues ahora nos anticipamos para no fracasar en una extubación muchas gracias eso es todo ¿no? agradecemos la participación de la doctora Elisa Campano e invitamos al público si tienen alguna pregunta hola buenos días ¿me escuchan? sí buen día ¿qué tal? bueno primero felicitar obviamente a la doctora Campana por la exposición completa que ha hecho de lo que utilizamos ¿no? en el corte lo que sí iba a hacer una observación era sobre el uso de tramadol como rescate ¿no? si bien tramadol tiene inhibición de recaptación de serotonina o adrenalina sigue siendo considerado un opioide intermedio ¿no? es una agoniza parcial de los receptores probablemente un paciente tiene una dosis en alta ya de 30 mil probablemente todas las otras drogas y manejos que la doctora ha mencionado serían más útiles no veo mucho el uso de tramadol como rescate considerando su organismo parcial ¿no? tenemos obviamente hay otras drogas mucho más saludables que un opioide cuando ya se utiliza otro opioide de dosis altas como el paracetamol que realmente deberíamos luchar para que se posiga porque eso como un analgésico no opioide debería disminuir en algo lo cual podría hacer tal vez la diferencia para llevar mejor la aceleración en nuestros pacientes ese era mi comentario no sé si les han querido decir algo totalmente de acuerdo con usted doctor o sea el panadol es una opción ¿no? se habla de los analgésicos no opioideos dentro de ellos está el paracetamol y es más algunos mencionan que debería ser dado de rutina los tres primeros días post intubación no porque es donde está el dolor agudo o sea no solo deberíamos tratar la sedoanergesia sino el dolor agudo que corresponde a la sedación a la intubación y todo lo que ellos llevan ¿no? ¿alguna otra pregunta del público presente? sí buenos días ¿aló? sí buen día sí felicitar Feliz la verdad has hecho una revisión muy completa de lo que es el tema y además muy sencilla la has plasmado de una manera bastante sencilla y comprensible solamente preguntarte dado que ellos estos pacientes están con relajación neuromuscular muchísimo tiempo ¿no sería conveniente hacerles el el monitoreo neuromuscular para saber si realmente ya están no tienen bloqueo residual antes de empezar una a tratar de despertarlos? sí doctora sería ideal todo es ideal yo considero yo creo que con usted tuvimos un pacientito con usted entramos ¿se acuerda? usted tenía el top era una pacientita que estaba recibiendo por mucho tiempo relajantes neuromusculares este y incluso trajimos un revertor al subamadec usted nos prestó subamadec y cuando lo hicimos el top estaba en cero ¿no? este sí debiera ser nuestro protocolo o nuestra guía que hicimos se acuerda antes de lo que haya del COVID o incluso durante el COVID hemos planteado hacerlo del top cuando uno hace las revisiones este de los de las otras temas lo menciona ¿no? al igual que el BIS sí sí lo menciona pero también menciona ¿no? que por la cantidad de pacientes es muy este difícil y el hecho de no contarlo tampoco nos limita en el manejo de estos pacientes ¿no? este pero sí es una herramienta muy útil nos ayuda para hacer lo que usted dice ¿no? evitar que destetemos a un paciente que no se va a poder mover ¿no? sí recuerdo el caso era una persona bastante mayor y que habían intentado intentaban destetarlo y no se podía y era creo mucho realmente asociado a un bloqueo residual bastante importante ¿no? sí sí doctora creo que era incluso la señora Carmela creo que fue yo creo que en sala tenemos uno o sea si hay necesidad yo creo que no habría problema en para llevarlo en prestarlo claro porque es unos minutos ¿no? y que puedan usarlo yo creo que sí sí yo creo que sí y enseñar el manejo ¿no? o sea el manejo a las personas que lo van a hacer doctora una curiosidad mencionó algo sobre los pacientes que pudieran hacer cierto tipo de tolerancia o dependencia de los fármacos utilizados durante la sedación sí doctor mencionan que este cuando uno la verdad que yo he comenzado a revisar o sea tampoco es que yo sepa mucho comenzaron y me sorprendí que la dosis del fentanilo que algunos usaban llegaba hasta 10 microgramos mientras que nosotros solo tratamos 5 microgramos por kilo ¿ya? pero cuando los expertos o los médicos este hacen también sus reportes ellos mencionan lo que digo ¿no? no se ha demostrado que estos pacientes con distrés respiratorio requieran este mayores dosis que un paciente que no que tenga distrés y que no sea por COVID lo que pasa es que nosotros perpetuamos una sedación profunda ¿no? hacemos que el paciente este requiera más dosis para lograr el mismo efecto ¿ya? entonces para disminuir eso es que asocian ¿no? lo que dicen otras drogas este como la hidromorfina la metadona la pulpitremorfina para tratar de disminuir esa tolerancia a los medicamentos ¿no? tratan pero sí ellos también cuestionan dicen es porque el paciente este no ha sido bien manejado ha sido sobrecedado ¿ya? y este hemos perpetuado una situación que no te dice y que es entendible ¿no? porque teníamos miedo a contagiarnos el uso o la conexión enfermera con el paciente fue muy distante ¿ya? entonces mencionan ¿no? que eso está cambiando es más ellos están sugeriendo que para los pacientes que estén en COVID se les haga otra vez la interrupción diaria de la sedación eso va a tomar tiempo ¿verdad? porque existe el agotamiento al cansancio y ¿quién va a apoyar si se extuba el paciente? eso se refiere a lo de la tolerancia ¿no? que cada vez se requiere más dosis para el mismo efecto y eso lo tienen las benzodiazepinas los opioides la dexmedetomidina ¿ya? si si hacen tolerancia con esos medicamentos y dígame por ejemplo si yo tengo un paciente que necesariamente bueno un paciente en el caso nuestro que es cardiópata que es operado y que digamos para mala suerte de él y de nosotros viene con COVID o hace COVID en el transcurso de los días digamos la la sedoanalgesia es la misma es parecida hay algún cambio ¿qué me puede decir? este toda sedoanalgesia doctor bueno mi opinión este los más cardioestables para mí es el gentanilo y el midazolam ¿no? la ketamina puede ser usada pero recuerde que la sedación es para un determinado objetivo mis pacientes van a requerir dosis titulable un paciente que esté chocado en bajo gasto no va a requerir la misma dosis que uno de estos pacientes que son jóvenes con distrés respiratorio que no tienen bajo gasto ¿verdad? entonces toda sedación entre comillas es titulable hacia un objetivo quizás solamente con un microgramo lo que vemos nosotros en anestesia doctor ¿no? con un microgramo un anciano por kilo de peso es suficiente y no va a ser necesario cinco microgramos por kilo de peso ¿no? un paciente en bajo gasto hay este ¿qué se puede decir? desorientación ¿no es cierto? y eso es que requiere también menos drogas de sedación por eso todo es titulable tenemos que evaluar siempre la sedación el grado de sedación no es asumir que yo estoy con dos microgramos y este póngase fentanilo y 0.4 de 0.1 de midazol que con eso considero que está bien ¿no? entonces yo me tengo que acercar al paciente y valorar su RAF ¿no? decir estoy adecuado pues tal vez ese caballero anciano este está despierto ¿no? entonces tendré que aumentar para esas drogas ahora lo que yo considero ¿no? todo es titulable nosotros también podemos dar y lo que hemos hecho en ese momento que hemos estado en COVID hemos también quizás manejado Propofol todo de manera titulable para el paciente pero la suerte que hemos tenido quizás nosotros en sala de operaciones es que tenemos el BIS ¿no? y eso nos ha ayudado bastante no sé si los asistentes tienen alguna pregunta de para hacer a la doctora Campano bueno creo que no hay más preguntas doctora Campano muchísimas gracias nos ha iluminado con sus conocimientos y su experiencia y bueno lamentablemente este vamos a tener que seguir aprendiendo de esta enfermedad ¿no? muchísimas gracias doctora gracias a los asistentes y nos estamos comunicando la próxima semana el próximo miércoles a la misma hora gracias buen día gracias muchas muchas gracias a la doctora Campano al doctor Raúl Reyes por su moderación realmente la doctora ha sido muy didáctica para los no especialistas de anestesiología agradezco su participación hasta luego gracias muchas gracias a todos gracias gracias muy amable hasta luego gracias